¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y esto que estáis viendo aquí es lo que soléis ver siempre en mis vídeos, lo que siempre veis de fondo, vaya, pero ¿Qué tal si os enseño lo que tengo por aquí delante y os tengo en el cuarto? ¿Os apetece? ¡Vamos a ello! Arrancamos por aquí, bueno, por aquí que no se ve nada, así que vamos a dar un poquito de luz Y bueno, esta sería la puerta de entrada al setup, ¿vale? Tenemos aquí un cartelito de se busca, se me busca a Don Miguel, ¿vale? Del evento de Showdown, esto me lo regaló Ubi, vaya, la verdad es que un detallazo y nada, vamos al lío Abrimos la puerta y nos encontramos con mi precioso setup, ¿vale? Que tanto me habíais pedido Vamos a hacer así un planito general para que le echéis un vistazo, pero vamos, ahora os mostraré más detalladamente absolutamente todo Bueno, comenzamos con la entrada, ¿vale? Aquí tenemos unas luces gamer, ¿vale? ¿Veis que tienen lucecitas? No, es coña, ¿vale? Son las luces, obviamente el cuarto, pero encima, que es lo interesante, tenemos un póster de el juego Ori, ¿vale? Que no sé si lo habréis jugado alguno de vosotros, pero bueno, es un juego muy recomendable de plataformas, bastante chulo Y nada, tengo aquí el póster, que por cierto se me está despegando por aquí, o sea que tengo que arreglarlo Pero bueno, tenemos un póster aquí en esta pared, ¿vale? Vamos a entrar porque es un setup que está bastante chulo Pero la habitación es pequeña, entonces no da mucho juego Bueno, vamos a cerrar la puerta para que os hagáis una idea de lo que tenemos, ¿vale? A la altura de la puerta Bueno, aquí tenemos este cartel, que seguramente los que hayáis visto en mi blog de Disparando por primera vez Sabéis de qué es, ¿vale? Es el muñequito que te ponen en los campos de tiro ¿Vale? Entonces cuando fui a Miami, pues ya sabéis que fui a disparar, hice un blog de ello Y bueno, me traje el monigote, pues porque me hizo un poquito de ilusión Y a su vez también me traje esta chapa, ¿vale? De Estados Unidos, que bueno, la tengo ahí de recuerdo ¿Vale? Y luego por aquí está el póster que hemos dicho Y al lado tenemos, chicos, también este póster, que también me lo traje de allí, de Miami La verdad es que me traje este aquí, en la zona de Miami, casi me estoy dando cuenta, ¿vale? Que es un póster de Deadpool, que aquí pone Best Póster Ever Y desde luego que sí, porque es Deadpool montado en un unicornio Disparando a una especie de Godzilla en una ciudad Que está escupiendo gatos y perros Bueno, pues eso, un póster bastante chulo, ¿vale? Lo tengo ahí, por supuesto Veis que la pareja hace esquina, ¿vale? Y tengo todo, la tira LED La verdad es que esta esquina es la que más me gusta, de todo el setup ¿Vale? Y aquí también tenemos un póster, ¿ok? De Fallout, ¿vale? Que para quien no lo sea, soy muy, muy fan de los juegos de Fallout Y bueno, pues me traje este póster de la Madrid Games Week De hace dos años, que me lo pillé Y la verdad es que está bastante potente Bueno, aquí tenemos ya la joya de la corona La última incorporación, ¿vale? Es una máquina recreativa Que muchos me habéis preguntado, ¿ok? De Regresos al Futuro, de Back to the Future Peliculón, ¿ok? Tiene para dos jugadores Aquí lo vemos, ¿vale? Está la misma encendida para que lo veáis Y eso, pues es una recreativa Que tiene, pues, no sé si 10.000 juegos o por ahí ¿Vale? De todo tipo O sea, esto es una auténtica locura Incluso de Game Boy Te puedes echar aquí un Pokémon si quieres Así que Bueno, pues una recreativa, perdón A la cual le estoy echando bastantes horitas, la verdad Y que está tremenda Además con las luces creo que queda súper bien, ¿vale? Luego las luces tengo que ocultar eso Porque queda muy feo Pero bueno, ahí están Y ya os digo, muy, muy chula la Recre Que la tengo ahí de fondo siempre arrancada Y ahora pasamos a esto Bueno, mientras os muestro esto A la Recre no os preocupéis Que seguramente le dedique un vídeo enseñando cositas Porque aquí dentro Hay algunos juegos que la verdad es que Deberíais ver Y que están muy divertidos, ¿vale? Pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo Vamos ahora con la parte superior, ¿vale? Aquí tenemos este panel Panel que bueno, ya apenas estoy usando De hecho por ahí directo Ya sabéis que ahora mismo no puedo hacer directos Porque tengo un problema con el ordenador Pero bueno, tengo un panel de luz Que ya sabéis que antes le estaba dando bastante uso Luego dos gorras Ya sabéis, las gorras de los directos Esta de Rainbow Six Que me regalaron hace muchísimo, ¿vale? Una gorra bastante chula Y por supuesto Vamos a ponerse ahí al joystick ¿Vale? Y por supuesto La gorra de los directos De Doraemon, ¿vale? El gorro coptero Que aquí lo tenemos Que ya sabéis que Los directos me la pongo Si canjeáis una de las cartas Que hay en directo Luego, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una estrella de la muerte Sí, me gusta mucho Star Wars ¿Vale? ¿Y qué hace esta estrella de la muerte? Pues como podéis ver Tiene un botón Tiene un cable Y es un palomitero, ¿vale? Aquí dentro metes palomitas No lo voy a bajar Porque no tiene mucha historia, ¿vale? Metes palomitas Y hace palomitas Así que tengo una estrella de la muerte Que hace palomitillas, ¿ok? Y un cubo Rubrik No sé jugar al cubo Rubrik No sé hacerlo Pero bueno, aquí está La verdad es que ahora que lo pienso No sé de dónde demonios Ha salido este cubo de Rubrik Porque yo nunca he tenido uno Igual es de Carla Seguramente sea de Carla Pasamos ahora con el estante, ¿vale? El estante Porque esto, la verdad Es que da para bastante Aquí tengo todos los chivis de Rainbow Bueno, hay bastante reflejo Pero bueno, Smoke Valkyria Caveira dorada Caveira sin dorada Por ahí atrás está Esnio Rook Tachanka Vigil Sledge Jagger Ella Iku Valkyria de oro Y Thermite Creo que me falta Bandit Me falta Twitch Me falta Ash Y me falta Ivana Y creo que los tendría todos Pero bueno No sé si algún día los conseguiré La verdad Pero bueno, ahí están La verdad es que quedan súper chulos En la vitrina Y los tengo ahí apiñados Al principio había menos Y no estaban tan apiñados Pero ahora están súper súper apiñados Luego, ¿qué tenemos aquí debajo? No sé si apagar la luz Para enseñarlos Yo creo que sí Vale, creo que así mejor De hecho, mira Ahora se ven mucho mejor los chivis Bueno, está ahí todo el reflejamen Pero es lo que hay, ¿vale? No soy experto en cámaras Ya sabéis Así que yo estoy grabando con una cámara Que bueno Que tampoco la voy a mostrar en el setup Porque tampoco es mía Y no es que sea lo mejor, ¿vale? Aquí tengo un montón de juegos En la segunda estantería Tirados de Game Boy Advance Y de Game Boy Normal ¿Vale? Ahí atrás está la Game Boy Advance ¿Sabéis? El dedito El dedito Vale, ahí Game Boy Advance La Game Boy Clásica La Ladrillo Esa la verdad es que la tengo mucho cariño Porque es una consolaza Una Play 2 Porque ya la considero retro Para dormir, desgracia Y esto que es una Game & Watch ¿Vale? Que es un poquito más vieja Que esa Nintendo Sí, soy un abuelo de los videojuegos Lo sé Pero bueno Aquí está esta Game & Watch Que la verdad es que es bastante viejuna De hecho os lo voy a enseñar Mirad, aquí la tenemos ¿Vale? Como veis viene ya definido El dibujo Y ya vienen Bueno, solo tiene el pad Y estos botoncitos Y lo he dicho Ya viene el dibujito Así que esto lo arrancaría Si va saliendo un monigote y demás La verdad es que Bueno, súper súper reto No vamos a negarlo Bueno, me ha dado por pensar ¿Vale? Y he abierto el cristal Para que no se vea el reflejo ¿Eh? Qué buena Miguel No sé cómo no se me había dado No me había dado cuenta Vaya Y bueno, aquí debajo ¿Vale? Seguimos bajando Tenemos dos DS Que son de Carla también Pero bueno, aquí las tenemos Esa PSP Que también es de Carla Pero bueno, ahí está ¿Vale? Juegos de PSP Juegos de Play 2 Los que tenía De todas formas creo que faltan Y bueno, yo Es que tuve otras consolas Pero me deshice de ellas Y la verdad es que es una lástima Porque tenía un montón más de juegos Pero bueno PSP Por aquí uno de Wii También de PC De la DS Por ahí Pues bueno Un montón de juegos ¿Vale? Tenemos por aquí joyitas Como los Tom Clancy's Ghost Recon El Rainbow Six Vegas ¿Ok? Y bueno, pues un montón de juegos Que ahí podéis ver Que tengo ¿Vale? Y nada Que tengo aquí Pues ya veis De exposición Y luego En el último estante De todos Tenemos pues Un osito de Division Vaya Que me regalaron En la Spain Nationals De... Bueno, de este año Un cabezón De Battlefront Que... Uy, de Battlefront Perdón De Star Wars Que me empeñé En tenerlo Un juego de World of Warcraft El cual no he llegado a estrenar Que me regalaron Porque la verdad es que me daba miedo Abrirlo Porque sabía que me iba a enganchar Una alfombrilla de Skyrim Que no sé por qué tengo Una alfombrilla de Skyrim Pero bueno, ahí está Un peluche también De Darth Vader Sí, me gusta Star Wars Un funko de... Del señor... Mírale cómo se le mueve Jeje Jeje Bueno, un funko de Iron Man Y otro funquito De Heisenberg ¿Vale? De Breaking Bad Esta es una zona un poquito más Pues eso, reservada Peluches Y otro tipo de cositas ¿No? Así que bueno, eso sería Mi super estantería Ya apagamos las luces Para no quedarnos ciegos Y vamos a continuar Bueno, al lado de la vitrina Tenemos un espejo ¿Vale? Eh, hello, hello Eh Y mirad lo que ahí tengo ahí atrás Ahora os lo enseño Ok, bueno Pues eso es un espejo Es un armario Ahí guardo zapatos y demás Nada que os interese La verdad Y luego, ¿qué tenemos por aquí? Esta famosa bata Que a partir de ahora La vamos a ver un montón Que ya sabéis que es mi bata Jedi Los que me lleváis viendo Desde pues invierno Del año pasado Sabéis que me la pongo bastante ¿Vale? Es una bata enorme Que hace un poco La semejanza de una toga ¿No? Jedi Así que pues aquí la tengo Preparada en la silla gamer Silla gamer que por cierto Es una mierda Chirría un montón Me salió súper barata Y por eso es una basura Mi recomendación No comprar este tipo de sillas ¿Eh? No me han gustado mucho Las que he probado siempre Y creo que hay sillas Mucho más baratas Y muchos mejores Que estas gamer Que al final Pues pagas un poco la estética Luego, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a dos bebés Tenemos la Wii ¿Vale? La clásica Que también es de Carla ¿Vale? Pero la tenemos por aquí Esta va en el salón No os he enseñado salón Porque os voy a enseñar Solo el setup Pero bueno Esta va en el salón Porque la tenemos ahí enchufada Para jugar Me la he traído para enseñarla Y lo mismo me pasa con la Play ¿Vale? Tengo la Play 4 en el salón Que la suelo usar más Para el Netflix Y para jugar Así que bueno Está generalmente en el salón Pero me la he traído para acá ¿No? A veces cuando grabo en Play Pues sí que es verdad Que viene para acá conmigo al cuarto Pero de normal Está en el salón Así que nada La Play Slim Creo que es la primera que salió Y la Wii También la primera que salió Pasamos a este lateral ¿Vale? Que es el lateral interesante No lo he ordenado en exceso O sea que generalmente Lo suelo tener así ¿Vale? Así que bueno Quería hacerlo un poquito natural Y también Pues para que veáis Como veáis un poquito El día a día Cuando grabo ¿Vale? Entonces bueno ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos la Xbox ¿Vale? También de las primeras que salió La tengo con un vinilo Que por cierto Ya se me está despegando Así que se la acabaré quitando Pero bueno Lo tengo con un vinilo Así de la bandera de Estados Unidos Y una chica pinada y tal Bastante chulo El Elite Que luego me preguntáis muchas veces ¿Qué mando uso? ¿Vale? Tengo el Elite de Xbox La verdad es que me está dando Muy buen resultado Lo compré de segunda mano Y no me ha pasado nada De momento con él Rooter No tiene mucha historia ¿Vale? Por aquí tengo el cable De las luces LED Que las tengo Como podéis ver Detrás de la mesa Con lo cual Iluminan a la pared ¿Por qué lo tengo detrás de la mesa? Pues os voy a enseñar La zona fea Que es que Tengo la mesa un poquito separada ¿Vale? Están todas las luces LED Y bueno pues Todo el cablerío Continuamos por aquí ¿Vale? Por aquí tengo el cable Para conectar el mando Y cargar Porque no me gusta usar pilas Uso más batería o cable Así que por aquí tengo El cable Que me vale tanto para Play Como para Xbox Mando de Play Original ¿Vale? No tiene mayor historia Lo dejamos por aquí ¿Vale? El alfapack de Rainbow Six Que me dieron Lo tengo que usar Para guardar alguna cosa Quizás guarde cables O cositas así Bueno la refrigeración Bueno la refrigeración No la fuente de alimentación Perdón de La Xbox ¿Vale? Pero aquí vemos un altavoz Que el otro está Detrás de este monitor ¿Vale? Y este altavoz Va también conectado ¿Ok? A el subwoofer Que es esa cosa negra de ahí ¿Ok? Entonces bueno Eso para cuando ponga altavoces Perdón cuando pongo música en alto Cositas así Está guay Esto de aquí es mi basura Es de Star Wars También Para variar ¿Ok? Y bueno nada Pero aquí tenemos este monitor 60 Hz ¿Ok? Es un monitor que uso Pues cuando edito Y demás Ahora tengo también un fondo De Star Wars Para variar Pero bueno Van rotando Tengo un montanazo de fondos ¿Ok? Así que nada Pues eso El monitor donde edito Y donde juego a consola Porque como es de 60 Hz Pues no necesito más Por aquí abajo Tenemos esta alfombrilla ¿Ok? Que es una alfombrilla De OK Que me regalaron Para hacer una promoción Y la verdad es que Es bastante grande Y me hace muy buen apaño Así que me gusta bastante Luego por aquí El mandete de las luces Que bueno Que ahora las tengo en automático Pero puedes cambiarle el color Y demás Puedes apagarlas Encenderlas Y lo mismo pasa En la zona de la recreativa ¿Vale? Ok Entonces bueno Un mandete pues que me hace el apaño La verdad es que lo de las luces Me costó bastante poco Creo que unos 20€ o así Las dos tiras Y está súper guay Porque le da un efecto Súper chulo Al cuarto Y sobre todo por las noches Que es cuando lo suelo enchufar Queda de lujo Luego aquí en la pared Tenemos el foco El gran foco Para quedarse ciego Porque esto lo enchufas Y de verdad es que Es como una bomba nuclear Con el foco Que como veis No se ve nada O sea esto es un ano Claramente La verdad es que Me hace muy buen apaño Para iluminar con la webcam Ok Mira ahora la cámara Se vuelve loca Ahí está Luego por aquí un dibujo Que me hizo Carla De Calvin and Hobbes Que son unos personajes de cómic Que me encantan Ok Tengo por aquí A Valkyria Un póster Que me costó Súper poco Es de tela Vale Es un material de tela Y se va enrollando Y demás Y ya os digo Valkyria Que es uno Pues de los personajes Que más me gustaba Cuando empecé a jugar a Rainbow Y que pues por eso pedí Un póster Y lo tengo ahí colgadito Luego que tenemos por aquí Por aquí por aquí La webcam Vale La C920 Es la webcam más clásica Que prácticamente usan Todos los streamers Bueno ya no Todos los que ahora Streamean fuerte Que son famosos Usan otro tipo de cámaras Pero vamos Para youtubers mediocres Como yo pues No está nada mal Vale hace muy buen apaño Y graba a 720 Que más Luego los paneles Que los compré Hace relativamente poco Que los puse como pude La verdad Porque no puedo hacer agujeros En casa Así que bueno Puse ahí los panelillos Como me apañé Y la verdad Que me quitaron bastante eco Ya sabéis Que cuando me mudé aquí Tenía bastante eco Todo lo que había que ser El audio Cuando grababa Luego una lámpara aquí De no sé De qué tienda será Pero bueno Está súper bien Porque la enchufo Ilumina la pared Me refleja a mí Y a veces Para cuando estoy aquí Jugando tranquilo De chill Sin grabar Pues me viene muy bien Vale Tengo aquí la lámpara puesta Que se mueve Es un flexito Luego el Blue Yeti Me lo compré Hace relativamente poco También de segunda mano Y la verdad Es que funciona muy bien Graba súper chulo Lo tengo con el brazo Por aquí Que también lo pillé Bueno esto sí lo pillé De primera mano El brazo Y me costó bastante poco Pero bueno Es un brazo bastante malo Y nada El micrófono en sí Con su pop-up Que pues bueno También quita un poquito El ruido ese del Continuamos con este teclado Que mucha gente me pregunta Vale es un teclado Madcard Me lo regalaron La verdad es que Era bastante caro en su día Pero bueno Madcard Si no me falla la memoria Creo que es una empresa Que ha quebrado Así que no tienen Llamas periféricos Y bueno Este de momento Me funciona bastante bien No tiene lucecitas No tiene chorradas Lo único pues eso Iluminación en sí Que se la puedes quitar o poner Vale Y lo único así chulo Que tiene Es que puedes marcar Solo el WSD Y las flechas Las flechas Sabes quién demonios Juega con las flechas Pero bueno Puedes hacer eso Y luego ajustar un poco La luminosidad Pero no el color Así que bueno Un teclado sencillo Grande Pero para mí Bastante cómodo Continuamos por aquí Con este ratón Me lo regaló Rainbow Es un HyperX Es un HyperX Creo que es Es que como no viene la marca Creo que Mira si hay HyperX Ok Está personalizado De Rainbow Six Le puedes personalizar un montón Los colorines Y todo el rollo Y la verdad es que Me va bastante bien Antes tenía este Y ya de paso Pues mira Os me enseño este primer cajón Vale Tenía este Logitech Que la verdad es que Este ratón Es un pepino Es súper bueno Pero bueno Me gustaba más este A nivel estético Y decidí Usar este Luego por aquí tengo Una libreta de Rainbow Six Y bueno Cables Es que estos cajones Solo hay cables Y cosas así Pues un estuche La funda del mando Elite Tarjetas SD Unos cascos De Star Wars Para abrir Una GoPro De marca Anisupu Vale Un pendrive Pues eso Unos joysticks especiales Del Hitman Para la Play Cosillas un poco basura Aquí en los cajones Tampoco es que haya Nada especial Ahora sí chicos Este pedazo de monitor Vale Que es donde tengo ya Todo Cuando juego en PC Cuando estoy viendo vídeos Cualquier cosa Uso este monitor Porque es de 144 Hz Vale Eso ya sabéis Que lo que hace Es que los FPS Vayan a más Por así decirlo Que se vean bien No porque en este monitor Por mucho que tenga 2400 FPS Solo voy a ver 60 En cambio en este Pues puedo ver hasta 144 De hecho se ve Que aquí hay como unas rayitas Pasando negras Y en este Si os fijáis No se ve nada Vale Bueno no sé si luego en Youtube Se verá así Pero en principio No debería haberse nada Vale Es Zoe Vale Me costó bastante barato Y la verdad es que Ya os digo Fue de las últimas adquisiciones Que tuve Y estoy muy contento con él Luego debajo En el pie Tengo aquí Estos llaveritos De Thermite Que tengo dos El de la IQ Kachanka Que le pesa la cabeza Y se me va pa' un lado siempre ¿Veis? El pobre Y bueno Y ahora el gran fuce Vale unos llaveritos Que tengo aquí De decoración Luego ya continuando Para ya ir acabando Tengo por aquí Un disco duro De un Tera Que bueno Lo estoy usando ahora Para formatear el PC Que ya sabéis Que lo tengo que formatear Que me va mal Y me tocó en un sorteo O sea que estos típicos sorteos Que dicen Nunca toca Pues placa Me tocó en un sorteo Así que no me puedo quejar Y luego esta joyita De la corona Que le tengo mucho cariño Son los cascos Tiene mucho cable Porque como veis Tengo otro jack enchufado Para que sea más largo Porque me gusta tener Un cable largo Para poder moverme Por el cuarto Con los cascos puestos Entonces le tengo puesto Un alargador ¿Vale? El micrófono Que se monta y se desmonta Generalmente lo tengo desmontado Si voy a grabar y demás Para no molestar a la gente En las partidas Y todo el rollo Y luego por aquí Pues estos cascos Que son unos Starter Beats X01 ¿Vale? Que me lo habéis preguntado muchísimo Me los compré Prácticamente cuando me compré La Xbox ¿Ok? Casi a la vez Y no De hecho cuando tenía La 360 O sea que más viejos Creo que tienen alrededor De 4 o 5 años Y no me han dado Ni un fallo Son unos cascos 10 de 10 No es que sean Lo mejor de lo mejor A nivel auditivo Pero resistencia Vamos Un ahorro increíble Porque no me he comprado Cascos más que estos En toda mi vida Para jugar a las consolas Un armario Y ya por último chicos Mi ordenador ¿Vale? Con la caja más típica Del mundo Esta caja es la que tiene Todo Dios Porque la verdad es que Es muy bonita Y es muy barata Así que bonito y barato Pues igual Tiene que estar en este setup ¿Ok? Y luego ya por dentro Pues bueno La verdad es que No sé hasta qué punto Estaréis muy interesados En saber Lo que hay en el interior De mi caja Voy a apagar la luz A ver si se ve un poquito mejor Pero bueno No soy muy bueno En componentes de ordenador ¿Vale? Soy un poco nefasto No tengo ni idea de lo que tengo Porque me lo suele Pues en este caso Este me ayudó A montarlo O sea que No suelo tener mucha Mucha inteligencia No podríamos decir En montaje de ordenadores Entonces bueno Esto es una 1070 Que es así como La joyita que tengo En refrigeración líquida Tengo un i7 Las Ripjau 16 Run Que son esas cositas rojas De ahí al fondo Tengo la capturadora Ahí dentro No sé si lo veis Del gato Ok Con la que grabo Pues cuando juego en consola Y bueno También cuando juego en PC Suelo grabar a través de la captur Porque ya que la tengo Pues le doy uso ¿Vale? Y nada Y poquito más La motherboard No sé cuál es Si os soy sincero Y no sé si me he olvidado Algún componente Pero yo os digo Soy bastante malo El caso es que me costó Alrededor de unos 1200 1300 euros en PC Y la verdad es que Bastante guay Y todo lo pillaba A ser ofertas O sea que Bastante chulo Ya os digo La caja que viene con luces LED Que puedes ir modificando A tu antojo ¿Vale? Rojo Verde Un poquito Como queráis Y la verdad es que Da un juego exquisito Esta caja Y el ordenador Que es un pepino Así que nada Hasta aquí el setup Espero que os haya encantado Muchachos Un buen like Para más vídeos De este estilo Ya os enseñaré Este juguetito Que es la última adquisición En un vídeo aparte Y nos vemos En una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!